¿Ha pensado y hablado con sus seres queridos de temas como la eutanasia, donación de órganos, ritos religiosos o limitación de esfuerzos médicos frente a su muerte? Pues prestele atención a la doctora Fernanda porque es una conversación que no debería estar ni quedar pendiente. Buenas tardes, para muchos la muerte es un tema vetado, rodeado de prejuicios y en especial de miedos y de temores. Hoy los quiero invitar a pensar en ella. No, no he pensado en mi muerte. Ay no, casualmente tengo de un funeral que nos tiene traumatizados porque uno no se prepara para la muerte. Uno está muy joven para pensar en la muerte. ¿En los últimos tres meses usted ha pensado en su muerte? No, pues en el momento no he pensado en ella porque pues uno cree que no está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Esta misma pregunta se la realizaron a casi 3 mil médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud en Colombia. Y a pesar de que viven más cerca de la muerte por su trabajo diario, poco piensan en la propia. 60% dijo que no. Lo que muestra cómo es de difícil enfrentarnos a la única certeza que tenemos en la vida, que es nuestra muerte. Hablar de la muerte es saludable, pero además es necesario. Tendemos a pensar que esta conversación de una buena muerte sucede cuando tenemos un cáncer por todo el cuerpo y ya no hay nada más que hacer. No, 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 no. Esta es una conversación que hay que tener tan pronto como sea posible en la vida. A la hora de pensar en ella, Alejandro Jadad, médico innovador, invita a realizarse cuatro preguntas. Después la idea es involucrar en la misma conversación a los seres queridos. Eso lleva a que todos sepan lo que para cada uno significa tener una buena muerte. En todo el mundo, el 80% más o menos de las personas quieren morirse en su casa. La tragedia es que el 80% más de nosotras nos vamos a morir en una institución. Lo segundo, quiero tener el apoyo, el amor de mis seres queridos. Y tercero, quiero tener alivio del dolor y de síntomas físicos. Está rodeada de mi familia. Uy, no, yo le tengo pavor a los hospitales y siempre le he dicho a Dios que cuando Él me vaya a llevar que yo esté rodeada de mis hijos. Y recuerde que para tener una buena muerte es fundamental tener una buena vida. Gracias.